Hola, buen día. Bueno, aquí estoy de vuelta después de las vacaciones de invierno. Yo sé que allí estáis en verano, aquí hay nieve. He vuelto bastante más energético y voy a responder las preguntas que me han llegado. Quisiera aclararles que son preguntas bastante, no sé, extrañas, pero bueno, voy a responderlas, no me queda otra. De todas maneras me gustaría tener unas preguntas un poco más interesantes. Aquí el primero de todos ellos pregunta si es bueno hacer una siesta en fase de volumen. Sí, por supuesto, si necesitas la siesta, la siesta es necesaria. Si el cuerpo te la pide, puedes dormir una hora perfectamente. Si no duermes, al menos cerrar los ojos, descansar el cerebro, apagar el teléfono, hacer la digestión y bueno, y despertarte un poquito mejor. Si duermes tres horas, por supuesto que no te vas a despertar muy bien, porque te va a costar muchísimo reiniciar todo el sistema. Pero con una hora de ensoñación, no de sueño, uno puede estar mucho mejor luego. ¿Entrenar cada diez días un grupo muscular es mejor que cada siete? Sí, bueno, por supuesto que es mejor, siempre y cuando, no sé si es mejor realmente. A ver, para alguien como tú, esta persona se define como, tengo 18 años y soy un flaco. Bueno, lo primero que tienes que preguntarme aquí, todas estas cosas de la siesta, esta está bien, pero lo primero pasa por la dieta. Si eres un flaco, lo que tienes que hacer es comer y, por supuesto, sí descansar. ¿Cómo mejorar los desbalances musculares? Una pierna más grande que la otra, bueno, pues haces un día de pierna con las dos piernas y otro día le dedicas a la pierna que tienes más delgada unos tres ejercicios que la mantengan estimulada neuromuscularmente. Por ejemplo, prensa a una pierna, extensiones a una pierna, hack a una pierna, con poco peso o con un peso moderado, no con peso pesado. Pero esto es muy sencillo y además es lo más básico que estando en un gimnasio el entrenador debería decirte. Si no, tú tienes que cambiar de gimnasio. A ver, otra pregunta. Diego Pulgarín, desde Colombia. Para pesar los alimentos, tantos proteínas y carbohidratos, ¿se pesan en crudos o cocinados? Como tú quieras. Yo peso todo después de cocinado. ¿Cómo hacer para mejorar la flacidez abdominal? Bueno, si tienes la barriga toda suelta es porque tienes grasa. Tienes que hacer dieta. Esto es el ABC, es lo que me están preguntando. ¿Cuánto es 2 más 2? 4. Francisco Javier García. Me gustaría que recomendases en tu próximo vídeo si para un intermedio es mejor un volumen limpio, como predican ahora, o por un superávit que garantice que se produzca el mayor desarrollo posible. O sea, si es mejor comer limpio o comer con un poquito de extras. Todo depende del metabolismo de la persona que esté haciendo este volumen. Si la persona es una persona hiperactiva, flaca, con dificultad para subir de peso, como el primero que me preguntó aquí. O sea, un flaco, entre comillas, que le cuesta mucho subir de peso y que además quizás por su actividad nerviosa o lo que sea, no sube. A veces sucede, a veces sucede, otras veces por genética. Es mejor comer un poquito de extras, cambiar los carbos algún día, comer pasta, comer puré. No todos los días, algún día puede comer hasta polenta, que en España no se come, pero en Italia sí. Y es muy buen carbohidrato una vez por semana o una vez cada 15 días. Esta es para las personas que no suben de peso. Y para las personas que suben de peso más o menos ordenadamente, sin demasiada gracia, corresponde una dieta culturista. La más simple de todas, pero una dieta culturista, de las muchas que hay escritas. Para el gordo, la dieta debe ser muy, muy controlada. Hay que controlar los carbos y de vez en cuando mirarse al espejo y ver si la dieta no te está jugando una mala pasada y entonces hacer un día de descarga cada tres. Dos por uno. ¿Ok? Bueno, voy a leer lo que me dice You Mad Bro. Este es uno seguramente que se sienta y comienza a hacer cuentas, cálculos, gráficas y se pasa el día pensando y repensando y repensando. Yo le voy a explicar algo muy sencillo. Te voy a leer lo que él me dice para que comprendan que estamos delante de un heredero de los culteranistas, de Quevedo, de Góngora, porque esto es así. Él dice, tiempo bajo tensión significa básicamente el tiempo en que tus músculos están haciendo repeticiones duras o las últimas de cada serie. Si, por ejemplo, puedo hacer 30 repeticiones con una mancuerna de 5 kilos y hago solo 10 cada serie, aunque haga 1000 series, el tiempo bajo tensión será prácticamente cero, porque no he estimulado mi músculo, ya que podría ser el triple de repeticiones en cada serie. En cambio, si hago 3 repeticiones con un peso muy alto, las 3 repeticiones contienen tiempo bajo tensión y serán más eficaces 3 reps con peso alto que 50 reps con 5 kilos divididas en 5 series de 10. Todo este discurso para decir cuánto tiempo está bajo tensión. Bajo tensión está siempre, porque cuando coge una pesa con la mano está cogiendo una resistencia, una resistencia que le obliga a hacer el ejercicio. Eso es bajo tensión. Bajo tensión extrema es otra cosa, bajo tensión mínima es otra cosa, pero bajo tensión está siempre. El hecho de hacer pesas no implica andar midiendo kilos y minutos, el hecho de hacer pesas implica aplicar una resistencia al cuerpo, buscando que él, con su respuesta, estimule neuromuscularmente el crecimiento muscular o la fuerza muscular. Como esto, todo este discurso aquí, realmente no me sirve, porque ¿quién decide lo que es bajo tensión? Solamente él, por lo que él supone que piensa que su cuerpo realiza. Pero esto lo puedo leer yo de muchas maneras. Así que, por favor, no hagan más cálculos, porque realmente estos discursos, ya lo he pedido, no me vuelvan loco con estas cosas. Esto se trabaja con una rutina y cada uno hace, entre comillas, lo que puede y lo que el entrenador le enseña. Y con el tiempo uno levanta más kilos. Si le coge el COVID, levanta menos. Si está perfecto, maravilloso, como estoy yo ahora, después de venir de la nieve, pues coge más kilos. Fíjate tú, la baja tensión depende de tantas cosas. Si se pelea con la novia, baja menos kilos, pues sube menos kilos. Si en cambio está soltero y hace mucho que no nada, va a mover kilos como un camión de 60 ruedas. Así que, querido, esto es muy variable. Bajo tensión, 20, pin, pin, 3, 5, 10, 20. Haz todos los cálculos que quiera. El espejo es la mejor de las pizarras. Si allí no te ves reflejado, entonces la bajotensión, la sobretensión no está funcionando. Voy al otro, que dice, dirxianúrico. Dejo mi pregunta. ¿Es bueno incluir superseries, biseries, triseries? ¿Puede ayudar a resguardarse de la fatiga? Al bajar el peso, castiga el músculo sin agotar. Al menos eso, dicen, tiene sentido para hipertrofia. Yo no sé a qué escuela va la gente, de verdad, estoy alucinando. Esto no lo escriben los surrealistas. Los surrealistas franceses, que son los más puros, escribían más fácil. ¿Es bueno incluir superseries? Sí, de vez en cuando sí. ¿Biseries? Sí. ¿Triseries? Sí. ¿Hacer toda la rutina con ello? No, porque eso es un elemento de sorpresa, de variación, que influye sobre el trabajo general y el resultado general. Cuando uno incluye una biserie, una triserie, es para sorprender al músculo, para llevar el nivel de tensión, de esfuerzo un poquito más arriba, para conseguir una llegada neuromuscular más profunda, porque hay diferentes umbrales de dolor y esa respuesta neuromuscular con triserie, es por supuesto que es más profunda que la de una serie simple. ¿Eh? Bien. ¿Puede ayudar a resguardarse de la fatiga? Esto no sé lo que quiere decir. Es decir, usar triseries no es para resguardarse de la fatiga. No entiendo. ¿Al bajar el peso castiga al músculo sin agotar? ¿Tiene sentido para hipertrofia? No entiendo, pero bueno, voy a responder lo último. ¿Tiene sentido para hipertrofia? A veces sí. A veces sí. Pero, por supuesto, temporalmente, no puede formarse una rutina entera de hipertrofia con superseries. Hay que generar primero un estatus de potencia, de fuerza, de movimiento, de hábito, de rutina, que es lo que es la rutina. Y luego empezar a incorporar con el tiempo elementos disruptores, que rompen esa comodidad y le van dando a la rutina un énfasis mayor. A ver si me han entendido. ¡Suscríbete al canal!